Por cierto que otra de las anécdotas que nos quedó ayer precisamente del partido del Paris Saint Germain fueron los tímidos silbidos que se escucharon en la grada hasta el punto de que Mbappé cuando marcó gol pidió perdón a la afición y esto significa que efectivamente la guerra que hay de imagen es brutal y que lógicamente aparte de filtrar al equipo lo que tiene que hacer Mbappé precisamente es este tipo de gestos pedir perdón a la afición, comportarse bien con la afición porque él no quiere perder la batalla de la imagen ni de la afición y no quiere quedar como el malo de la película a pesar de que al que la Eiffel está haciendo parecer quedar como el malo de la película delante de su gente hasta el punto de que ha conseguido que un sector de la grada le silbe y le pide siendo sin embargo y habiendo sido uno de los jugadores más importantes de Francia y por supuesto del Paris Saint Germain o sea que fijaos la tensión que corre ahora mismo por el Paris Saint Germain hasta el punto de que efectivamente están consiguiendo lo que nunca pensaron que iban a conseguir y es cuestionar el estatus que tiene Mbappé de cara a su afición y esto de verdad es un problema y grave, es un problema que tenemos que tener en cuenta porque al final nos damos cuenta de que al que la Eiffel está consiguiendo ganar esa guerra y es lo que no quiere la familia Mbappé por eso ayer os comentaba precisamente que lo que quiere la familia del jugador o en la medida de lo que puede le filtra a la prensa, le filtra al equipo porque es la única manera que tienen de defenderse la única manera que tienen de hacerlo así que bueno vamos a ver si efectivamente le resulta de algo porque yo creo que ahora mismo la mayor o el golpe más duro que le puede asestar a Mbappé es hacerle ver a la afición que él es el culpable de la situación esto para mí creo que es lo peor que se le puede hacer a nivel de ser mala persona porque no se lo ha merecido, porque no se merece esto y porque de hecho se merece una despedida bastante más honorífica de la que le quieren brindar en el PSG pero ya os digo yo que va a ser difícil porque con esta gente es muy difícil lidiar es muy difícil hacerles entender las cosas de otra manera y bueno pues ya queda un poco a ver qué pasa pero ya os digo que van a tener, si seguramente tendremos fuegos artificiales antes de que acabe el verano o sea lo tengo clarísimo pero ya lo que se quiera o no se quiera depende de ellos